Hola, hola mis amigas, soy Patricia y estás en mi canal de Toti Crochet. Hoy es domingo, día de descanso y de familia. Estoy aquí junto a... ¿Cómo te llamás? Nazareno L. Más fuerte, Nazareno. Nazareno L. ¿Cuántos años tenés Nazareno? Doce. Nazareno es mi hijo más chico. Él también teje, está adentrándose en el mundo del tejido. Nos va a regalar dentro de un tiempito, cuando esté listo, una grabación de un granny que ya se lo aprendió. Lo va a practicar un poco para poder enseñárselo a ustedes. Pero hoy domingo vamos a recrearnos. Nazareno es un especialista en armar los cubos de Rubik. Ahora te voy a mostrar para que lo veas. Déjame aquí debajo de tu comentario cómo se compone tu familia. Mi familia se compone de tres niños y yo. Él es Nazareno, que es el más chico. Tengo una hija y un hijo más grande. Por ahora te lo muestro a él. Nosotros te saludamos de la localidad de Arequito, en la República Argentina. Déjame en un comentario desde dónde me ves, desde dónde me sigues. Gracias por ir enviándome las fotos. Estoy recibiendo las fotos del conejo amoroso que van tejiendo mis amigas. Recuerda, durante la semana vamos a estar haciendo el llaverito de 10 centímetros de la colla. Que les mostré por aquí en un video. Cómo quedaba, te lo voy a enseñar porque muchas de los están pidiendo. No olvides suscribirte al canal, darle like, compartir con tus amigos en tus redes sociales. Y ahora Nazareno te va a enseñar cómo va superando su propio récord en el armado de los cubos de Rubik. Gracias. 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 Gracias.